Dame la mano eh, chef de María Vivió Minuto de Terror. La chef Virginia de María Vivió Minutos de Terror en el programa Plan B Chica, de Mega. Tras subirse a un juego extremo de Fantasilandia, que le provocó pánico. La conductora del espacio quiso conocer cómo es la vida de los funcionarios en el famoso parque de diversiones. En ese paseo la invitaron a subirse a una de las atracciones. Un operario del recinto la conminó a experimentar las sensaciones que originan la montaña rusa. Raptor, con tal de que comprobará la adrenalina, pero con seguridad. Vídeo andaba caliente, Rodrigo González recordó sus aventuras como recepcionista de un motel. Sandbox igual a Joe Script Security igual a Restricted Data Secret igual a FG6ZB Chica Preframe Margin Margin y Frame. La cocinera famosa Virginia de María maldijo enseguida el minuto en que aceptó subirse al carro endemoniado. Dame la mano oe, nos va a tirar para abajo, gritó aterrada. Júrame que no viene más, por favor, me pueden sacar de acá, agregó dirigiéndose al camarógrafo cuando el raptor detuvo su marcha. A la hora de contar cómo lo pasó en la montaña rusa extrema, Virginia de María no tuvo palabras para graficar el pavor que le recorrió el cuerpo. Que heavy, lejos, el peor acompañante que me pudieron haber sugerido para vivir esta experiencia, relató aún tiritando. Porque estábamos llegando arriba, y empezó a gritar a mí también me da miedo esta güey. Fue la peor contención, yo esto lo viví sola, precisó. Al finalizar dijo que jamás repetirá la historia. Dudo que me vuelva a subir otra vez. Pero igual en el fondo, un poco lo disfruté, concluyó.